Una llamada me hace despertar y me pongo medio raro. Estaba en mi casa, tenía aproximadamente 6 años. Nadie podía creerlo. Todavía no había nacido en ese tiempo, pero sí me comentó mi mamá, mis papás. No lo podía creer. Lo único que atiné es entrar al cuarto, despertar a mi esposa y con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada le dije, flaca. No me hagas acordar. Pero papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pensábamos que le iba a pasar algo a mi mamá. Y ya entramos al cuarto y encontramos a mi viejo casi llorando. Sentía que se me iba la vida. Me abrazó y se puso a llorar. Eso es lo que tengo grabado en mi mente. Sentí un escalofrío tremendo. No sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. No estuve en esas épocas, pero sí fue una tragedia muy dura, ¿no? Ay, un dolor bien fuerte. Fue una pérdida para todo el Perú. Ambientalmente no podemos hacer nada, pero estamos lejos. Y un sentimiento profundo de dolor. Como se dice en nube de la garganta. Esa tragedia enlutó a todo el pueblo peruano. Sentí pena. Estaba muy pequeña, pero por mi padre sé que fue muy trágico. Lloré, me abrazé de mi esposa y lloramos los dos. Fue una pérdida muy lamentable. Fue un infarto, fue un infarto. Y es algo que nunca se va a cerrar. Y el día de los santos debería ser noche de diciembre. Sí, soy periodista y estoy haciendo un artículo sobre las barras y esta me parece especial. ¿Especial? Esto es sentimiento, compadre. Tienes que vivir para entenderlo. ¿Necesitas un amigo? Acá lo encuentro, compadre. La película nace por un recuerdo muy doloroso que tuve yo en mi infancia. Yo cuando tenía 11 años recuerdo haber despertado y con una noticia súper trágica que me marcó mucho. Que fue la pérdida del equipo de Alianza Lima. Y teniendo 11 años fue un golpe súper duro. O sea, casi pareció a la muerte de mi abuelo, que era lo más querido que también tenía en esa época. Que más o menos fue por esa época. Entonces, siempre he tenido el recuerdo de ese sufrimiento. No solamente mío, sino ese sufrimiento colectivo que llevó todo el país. Porque no solamente lo sufrió la familia de Alianza Lima. Recordemos que acá en este accidente se fueron casi todos los referentes de la selección peruana. Y se quedó para mí un vacío. Se rompe como un eslabón en la cadena de la evolución de nuestro fútbol. Bueno, ya todos saben con qué actores estoy protagonizando la película. Estamos con Oscar López Arias, con Karina Jordán, Franco Cabrera. Y actores de renombre como Hernán Romero, Pilar Brescia, Oscar Carrillo. Y un gran elenco de actores que están haciendo que la película tenga ese peso y esa fuerza que es la que yo quiero. Ya estamos ya en la cuarta semana de rodaje. Estamos terminándola. Vamos a entrar a la quinta. Son cinco semanas de rodaje de esta hermosa película y de esta hermosa familia que se ha construido en estas semanas. Y súper contento y muy emocionado de los resultados que estamos teniendo con respecto a las imágenes y a la historia y a las actuaciones. Yo creo que la película no solamente es para la gente de Alianza. Esta película es para la gente del pueblo y no importan los colores. Yo siempre lo he dicho. Esta película no es solamente para el lanchista. Esta película es para todo peruano que tuvo esa generación y los que no estuvieron en esa generación. Y se enteren qué fue lo que pasó y por qué nuestro balompié hasta el momento es un balompié que no funciona. Para mí, mi teoría, es que hay un hueco generacional. Hay un mal manejo y eso se va a ver tocado también en la película. La película está planeada que salga el 4 de diciembre, ya como todos saben. Nosotros estamos terminando la próxima semana de rodar, pero ahí tenemos todavía un largo camino por avanzar, que es la postproducción, la colorización, la musicalización, terminar de hacer los efectos especiales. Y sí, cuando tú me dices que hemos contado con algunos efectos, sí, seguro que sí. Ya se fueron ya hace unos días un grupo de argentinos especialistas en hacer efectos y con ellos hemos podido lograr tener imágenes que yo me las había imaginado. Porque el papel aguanta todo, pero la cosa es cómo lo logras. Y que finalmente cuando yo las he visto, he quedado súper satisfecho por lo que he querido. Y estamos hablando un poco de qué sucedió en momentos previos a que el avión se estregue. Es un poco eso lo que vamos a ver.